La experiencia de recibir el kit escolar y los cuadernos en nuestra institución es absolutamente valiosa. Una experiencia que permite que cada día las familias y los estudiantes sientan mucho mayor compromiso con los procesos educativos. Nos han entregado unos megacuadernos que son aptos y precisos para lo que nuestros niños en edad inicial necesitan. Lo que más me emociona de recibir mis cuadernos es los blogs, los colores y la regla. Venimos de Venezuela aunque yo soy colombo-venezolana y me tuve que venir por el problema que hay allá. La iniciativa me parece magnífica porque no tenemos ahorita recursos para la compra de los útiles escolares y ha sido de gran ayuda para nosotros. Finalizando el 2017 una de las madres me dijo que como no tenían recursos el niño Dios le iba a traer a su hija el kit escolar. Y yo le garanticé que en el vigado el kit escolar iba a llegar a tiempo, que el niño Dios le trajera cualquier juguete porque el kit escolar llegaría a tiempo y sería lo que la niña necesita para su grado. Quiero dar mi mensaje de agradecimiento al señor alcalde Raúl Eduardo Cardona, a los miembros del consejo municipal, al secretario de educación Diego Chavarría. Por los cuadernos que nos están brindando, por la gente de bajos recursos y por las personas que no tienen modo de comprarlos. Y por hacer posible la entrega de estos kits escolares antes del inicio de clases. Porque esto es un incentivo especial para iniciar el año escolar.